El mío, el pasto mío, yo lo escobrí hoy Y el mío poder es en el fondo y en el fondo de él El mío poder es en el fondo y en el fondo de él El mío poder cristaliza la realidad El resto es historia que pasa y se le va Meno, mira, mira, mira Mira, 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 mira la corona La strada No, 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 no. No, 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 no.